La tía Ramona, ella hasta los 80 años andaba en bicicleta vendiendo leche en el pueblo, leche, verdura, todo eso. Y bueno, hasta que tuvo un accidente y bueno, ya dejó de andar en la bicicleta, pues ya tuvieron que quitar los hijos. Y bueno, y ahora está media delicadita de salud, pero bueno, está sana. Yo me he estado comunicando con varias chicas, en realidad tengo una señora amiga que me dice que acá en General Alvear es la que tiene más edad es ella. Una edad es ella. Y bueno, yo porque la quiero mucho y quiero mucho a la familia, quería hacer algo que le hicieron una nota en reconocimiento de ella. Yo les doy una mano cuando tienen que ir al médico, cuando tienen que... Yo llevo a Silvita, que la tengo a cargo a Silvita y tengo a cargo a Rodolfo, por si necesitan alguna cosa que yo les pueda comprar, remedio y todo, yo les doy una mano. Estoy lo más permanente que yo puedo estar acá con ellos. Ella es una persona muy amorosa, una persona muy buena, es una persona linda, tiene mucho amor para sus hijos y tiene muchas ganas de vivir. Ahora el 31 de agosto va a cumplir los 108, si Dios le ayude la cueda. Yo trabajaba de muy chico, de 13 años, con la yunta de caballo y todo eso. ¿A qué se dedicaba ella? Y se dedicaba a la finca, a rastrillar, a emparbar, todo, con mi viejo. ¿Trabajadores del agro? Sí, del agro, oíste, el trabajo pesado, de burro. Igual es el mensaje para tu mamá. Y mi mamá los ayudó muchísimo, no podemos decir nada. Ella fue una bendición para nosotros y bueno, así la obra la tenemos que cuidar. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, que conserve de ti su amor, su paz sabrosa. Pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche, trabajó de día, leve las horas en su afán pasaba. Un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaban. Ella puso en tu boca la primera palabra balbucida y plegando tus manos con ternura, te enseñaba la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella que va segura a tu feliz destino, tu madre sola te enseñó el camino. Herencia santa de la madre es ella. ¡Gracias! ¡Gracias!